... Yo no me puedo estar jugando un partido en la esquina o en la placita y decir, bueno, voy perdiendo 3 a 0, me voy. No, quedate, terminamos de jugar el partido, divertite. Y esto es lo mismo. Yo no me puedo estar jugando un partido en la esquina o en la placita y decir, bueno, voy perdiendo 3 a 0, me voy. No, quedate, terminamos de jugar el partido, divertite. Y esto es lo mismo. Uno viene, gane o pierda, y tiene que venir a trabajar como corresponde. Uno no puede hacerse el enojado en esto. Creo que en esto hay que ser muy adultos, hay que buscar consensos. Los hemos buscado todo este tiempo. Y vuelvo a repetir, ustedes habrán visto que yo les ofrecí el cargo de la vicepresidencia primera del Consejo Deliberante. Saben que lo tienen abierto para cuando lo quieran, porque yo creo que les corresponde, porque tiene que ser el presidente de quien gobierna, el presidente del Consejo Deliberante, y la vicepresidencia tiene que ser para la primera minoría. Yo creo que les corresponde. Pero bueno, quedarán ellos saber si quieren estar o no quieren estar en la vida institucional del Consejo Deliberante. En cuanto a las comisiones, que son temas que se trataron, no se tratan hoy. Hoy solamente votamos autoridades del Consejo día y hora de sesión. Bueno, recién en la primera sesión ordinaria, que va a ser alrededor de dentro de 20 días, tenemos que discutir comisiones. No podemos mezclar las autoridades del Consejo con las comisiones. Porque lo que terminé entendiendo fue lo siguiente. O sea, no quiero a Ricardo Vergara porque ustedes en el futuro no me van a dar comisiones. No, si todavía no es el tiempo. Es como estar enojado, uno llega a su casa y se enoja con su mujer por las dudas. No, pará. No funciona así. Diana del municipio tiene que seguir. Porque hay vecinos que vienen a pagar, hay proveedores que quieren cobrar, hay obras que hay que hacer. Y no se le dice, no, mirá, lo que pasa es que está trabado en el Consejo Deliberante porque no se ponen de acuerdo. No. No, los vecinos son mucho más importantes que eso. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije recién, hay momentos, hay momentos que el vecino cuando se enoja tiene razón. Le tengo que dar la razón. Yo espero que podamos y que puedan, porque no me voy a hacer cargo de esto, recuperar la cordura y que trabajemos por un San Rafael, cada vez un San Rafael mejor, porque si no, no va a haber forma. ¡Gracias!